Presentan este momento Lario, calidad, tradición y sabor desde 1915 Viga, ahora el filtro es Viga Catelli Hermanos, concesionario oficial New Holland Básculas Magnino, con peso de confianza Casilda Santa Fe Grupo Sancor Seguros, seguro para siempre Aquel rally en Córdoba fue la última participación internacional de Carlos Alberto Reutemann Y así cerró una vida deportiva brillante que comenzó de manera humilde en Manucho El paraje rural santafesino y terminó de forma admirable en el máximo nivel mundial Su sacrificio, su convicción y sus cualidades lo posicionaron rápidamente entre los pilotos destacados de nuestro país Supo aprovechar el apoyo del Automóvil Club Argentino para dar sus primeros pasos en Europa Y luego se ganó solo su lugar en un ambiente ultra difícil y competitivo Estuvo 10 temporadas completas en la Fórmula 1 en el más alto nivel Y contratado por los dueños de los mejores equipos de su época Brabham, Ferrari, Lotus y Williams Aunque es cierto que no siempre los eligió en el momento oportuno En 146 participaciones en la máxima categoría mundial Logró 12 triunfos más otros 2 en carreras que no entregaron puntos Y consiguió 45 podios, un promedio de casi 1 cada 3 competencias Logró un subcampeonato y 3 terceros puestos como mejores resultados finales en los mundiales La prensa internacional lo consideró como uno de los pilotos más destacados Y para muchos, un campeón sin corona El título, en 1981, se le fue escurriendo en una confusa mezcla de errores propios Y sobre todo, de acontecimientos absurdos Cuando el equipo le dio la espalda en muchos momentos claves Inscribió un récord no muy conocido Es el único piloto en la historia que subió al podio en la Fórmula 1 El Rally Mundial y el Mundial de Sport Prototipos Eso, y mucho más, se puede soslayar de Carlos Alberto Reutemann Pero principalmente, quedará por siempre el recuerdo de un gran piloto y un deportista cabal Miles de argentinos cada año hicieron cola desde la madrugada para ingresar al autódromo Y luego, permanecer desde el amanecer hasta las 4 de la tarde Estoicos en las tribunas de hormigón con 35 grados en pleno mes de enero Nunca importó insolarse, porque a cada uno se le erizó la piel cada vez que LOL le salió a pista Cuando corría, las calles de toda la Argentina quedaban vacías Los bares y los clubes se llenaban de gente frente al televisor Sus carreras se llegaron a ver en vivo inclusive en los cines Y hasta un Boca River en 1981, con Maradona y Kempes en la cancha Modificó su horario y se jugó a la mañana porque coincidía con una carrera suya Todo aquello fue, todo aquello provocó Carlos Alberto Reutemann Un piloto extraordinario al que el propio paso del tiempo seguirá agigantando El argentino recorriendo victorioso en sus últimos tramos Carlos Reutemann va a ganar el gran premio de mate Carlos Está en recta principal El instante va a ganar la cuadriculada Ahí lo salió en toda la parte de la iglesia ¡Ganó! ¡Ganó Carlos Alberto Reutemann! ¡Ganó la cuadriculada! Hasta aquí hemos llegado con los especiales de Carlos Alberto Reutemann Ocho capítulos ha demandado este historial de Lole Dentro del campo de la Fórmula 2, sus inicios La Fórmula 1 exitosa con 12 triunfos Y también todo lo concerniente a su paso por el Sport, por el Rally Donde también se destacara Queremos con esto nosotros reflejar todo lo que ha sido Y lo que yo he vivido personalmente transmitiéndolo para nuestro país El desarrollo de la campaña internacional De este fantástico piloto argentino Y mejor persona que es Carlos Alberto Reutemann Ha sido un placer muy grande Y para mí particularmente Revivir todo aquello que tuve que transmitir para nuestro país Con tanta felicidad Gracias, mil gracias Chao Campeones ¡Aufician este programa! Colcar, concesionario oficial Mercedes Benz Grupo Sancor Seguros Seguro para siempre Morel Buliés, Sociedad Anónima Ubicada como la primer distribuidora singenta del país En venta de agroinsumos Morel Buliés, Sociedad Anónima FISPA Lo nuestro es pura pasión No te olvides Termas de Río Hondo De temporada Todo el año Seguros de la región Pues aquí estáis ¡Vamos allá! Todo el año